Estamos aquí reunidos hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para el segundo coloquio de investigadores de la lucha libre. Para mí, mi punto de vista actual de la lucha es que no se muestra todo lo que es en realidad. Es una pequeña muestra de la grandeza de la lucha libre, pero lamentablemente la pequeña que te muestra la televisión es lo más nocivo, está distorsionado. No todo es sangre, no todo son golpes falsos, eso no es lucha libre, eso es un espectáculo distorsionado. La lucha libre se aprende desde el piso, tienes que ganarte el derecho a rodar sobre un ring. Y no porque sea ring está acoginado. Muchas veces hay rings en muy mal estado, te lastimas en un solo caída y para eso se prepara el luchador profesional, para aprender a rodar, a caer, a soportar el castigo que tu cuerpo en cada uno de los azotes de los castigos del rival. Para mí la lucha libre es muy hermosa, pero no se está mostrando desgraciadamente toda su belleza. Y para eso estamos aquí hoy, reunidos en la UNAM para mostrar lo que en realidad es la lucha libre. Te saluda tu amigo Shaolin. Hola amigos, reciban un saludo de su amigo El Villano Cuarto, luchador profesional. ¿Y qué opino de la lucha libre mexicana? Pues para mí que es una de las mejores del mundo. Si quisiera, pudiera ser la mejor del mundo. Pero es un deporte muy bonito, es un deporte que te da una formación como deportista, sí, pero también como ser humano. Yo vengo de una familia de luchadores, entonces, ¿qué les puedo decir de la lucha libre? La lucha libre profesional para mí es algo muy grande, muy importante en mi vida, es parte de mi vida. Creo yo que hay que cuidarla, hay que respetarla y a las nuevas generaciones de luchadores aprendan bien, aprendan bien lo que son las bases de la lucha libre profesional, para que cuando lleguen ustedes a ser unos profesionales de la lucha libre, hagan su deporte con dignidad y respeto. Toda mi carrera la he luchado como Rocky Santana. La lucha mexicana para mí es todo porque ha sido producto de exportación, tanto de profesores como de grandes luchadores. Yo te digo, cantera de grandes profesores al extranjero, porque yo fui a toda mi carrera en Japón, también di clases, entonces, ahí estoy metido. Por cultura le gusta la lucha libre a los mexicanos, por toda... Por toda esa algarabía que hay. Ahora, la lucha libre se ha convertido de moda en la gritoterapia. La gente grita, se desahoga, y cuando te das cuenta, sale muy relajada de las arenas.